Entre los dos es el nombre del nuevo trabajo musical que nos presenta el cantante de música popular Luis Alberto el Cachorro Rendón, padre de Greicy Rendón y hoy lo tenemos en Entretenimiento CNC Pasto. Bueno, el tema es un tema prácticamente que expone una traición, un engaño de su esposa con el mejor amigo, que uno nunca espera eso, ¿no? Y uno cree que en la cabeza no pasa eso con los amigos que uno lleva y mira, se pregunta que una conexión que hubo entre los dos, esposa y amigo, y no hubo nada que hacer y se hizo la traición, entonces de eso habla el tema. ¿De dónde sale la idea de poner este tema? Bueno, la idea sale, digamos, pues cantar, digamos, todo lo que uno ha visto, lo que uno escucha, lo que ve en el medio, amigos que han vivido eso, entonces yo tomo de todo lo que pasa en el alrededor, pues, de la gente conocida, lo que uno escucha, la cotidianeidad, pues, del mundo, entonces de ahí tomo yo todo eso para hacer mis canciones. Segundo sencillo, Cachorro, ¿cómo le ha ido con la música con el primer trabajo? Ahí vamos, pues yo soy nuevo en esto, ya es el segundo sencillo, pero yo sé que vamos con toda la fuerza para ir dándole duro a esto y seguir sacando más temas, hasta que lo veamos, pues, avanzar en forma. Perfecto, ahora vemos reproducción de video, ¿con quién estudiaste? ¿Cómo fue? Aquí en la reproducción del video, eso sí, yo quiero ir a Antioquia, en un sector que se llama El Tablazo, ahí fue donde hicimos el video, pues, de un establo, hubo muchos participantes, digamos, una chica que es actriz, amigos, un gran grupo de seleccionados, pues, que trabaja con mi hija Tracy y May, que son los que hacen todo este proyecto de los videos, y la localización de la casita que se presenta en el video, aquí también en San Antonio de Pereira, una casita muy hermosa que nos gustó como localización, y ahí fue donde se hizo, pues, todo este proceso del video. Perfecto. Bueno, recordemos las redes sociales y invitemos a la gente de Pasto para que siga tu música, cachorro. Bueno, pues, me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, mejor dicho, y para que me encuentren como Luis Alberto El Cachorro o El Cachorro. Digo, amigo mío, qué gran problema tengo, sé que esto está muy mal, que nos está pasando, corazón.